Oh, mi alma cantaré, y de gracia, de gracia ayer, oh, mi alma cantaré. Oh, mi alma cantaré, y de gracia, de gracia, de gracia, de gracia, de gracia, de gracia. Oh, mi alma cantaré, y de gracia, de gracia, de gracia, de gracia, de gracia. Oh, mi alma cantaré, y de gracia, 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 de gracia. Amén. 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 Yo te adoraré, mi Jesús, Dios rey de reyes. Yo te adoraré, mi Jesús, Dios rey de reyes. Amén. 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 Cue also mis pensamientos, que te adoraré, tu Dios son mis pensamientos. Eres dueño del viagento, tuyo es mi corazón Si eres lo que necesito, eres mi mayor anhelo Y cuando siento tu presencia, siento que venero al cielo Y hasta el cuerpo de mi alma Te daré mi adoración Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey de reyes Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey de reyes Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey de reyes Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey de reyes Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey de reyes Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey de reyes Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey de reyes Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey de reyes Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey de reyes Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey de reyes Mi Jesús, Dios rey de reyes Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey de reyes Mi Jesús, Dios rey de reyes Yo te adoraré Es mi Señor, Dios rey de reyes Y mi Jesús, Dios rey de reyes Ponemos en sus nombres, nace igual a Él, ponemos en sus nombres, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por San Padre, me viniste a rescatar. De un verdadero adorador, que eleva una alabanza, perfume al trono de Dios, brota una adoración. De un verdadero adorador, que eleva una alabanza, perfume al trono de Dios. ¿Quién será? Muchos son los llamados, poco a los escogidos, en espíritu y en verdad. ¿Quién será? Muchos son los llamados, poco a los escogidos, en espíritu y en verdad. Que eleva una alabanza, perfume al trono de Dios. Gracias, aleluya. 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 Eleva una alabanza, perfume al trono de Dios, ropa una adoración de un verdadero adorador, eleva una alabanza, perfume al trono de Dios. ¿Quién será? Muchos son los llamados, poco a los escogidos, en espíritu y en verdad. ¿Quién será? Muchos son los llamados, poco a los escogidos, en espíritu y en verdad. Adórale, adórale, ya viene el rey, ya viene el rey, adórale.